Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al resumen informativo de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi nombre es Moisés Sánchez y estas son las noticias de esta semana. Las brigadas de prevención de la SSIPC han arribado a diversos colones de Chiapas llevando servicios integrales a población en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión, la doceva caravana llegó a la colonia La Palma del municipio de Suchepa. Aquí en nuestro propio lugar hay formas de poder ganarse el pan de cada día. Pues yo así empecé a... empecé a armar esta... pues esto que se fabrica acá con el material que tenemos acá en nuestros terrenos. La elaboración de una escoba... una escoba natural. Unos diez, doce años. Sí. Es el tiempo que yo lo he... de que lo aprendimos pues estas... esta artesanía. Toda la gente la usa, pero no toda la gente la fabrica. Aquí se llama colonia Las Palmas, municipio de Suchepa. Hay muchas palmas. Por eso le pusieron las palmas. Palmas... palmas verdes desde la escoba. Tiene aproximadamente como unos 70 años. Pero anteriormente pues estaba un poco triste porque no había agua, no había ni gente. vinieron como doce gente. El aguaje lo manteníamos de ahí todo. De ahí todo el agua. Puro cargabote, puro... Cargabote le llamaban pues porque con dos tambitos de agua ahí venía a estar cargando. Pues vamos mejorando. Mucha gente que lo necesitamos... cualquiera necesita cualquier apoyo. Pues ahorita recorre uno a las autoridades que tienen más facilidad. El servicio que trae la brigada pues es un excelente para la comunidad pues. Y lo vemos mejor pues. Hay veces que pensamos que la Secretaría solamente es policías, patrullas, pistolas. Y no es así. También la Secretaría tiene otra cara, tiene otra función social o una función de vinculación ciudadana. Que son las brigadas de prevención. En donde con los talleres que se están implementando. Atención médica, psicológica, odontológica, educación vial. El tema de reparar calzados, de corte de cabello. Muchos otros más que es para beneficios de esta colonia. Es para beneficios de los niños, de las niñas, de las señoras, de los señores que aquí habitan. Trabajar de la mano con las autoridades. Trabajar de la mano con la sociedad. Es la mejor manera de cómo garantizar la seguridad de Chiapas. La seguridad de su Chiapa y la seguridad de la colonia Las Palmas. En otros temas, uno de los eventos más esperados por las y los chiapanecos ya inició. Y con ello se trabaja de manera preventiva. Para la edición número 37 de la Feria Chiapas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llanabarca, ha instruido una serie de acciones a desplegar desde el 1 al 17 de diciembre. Con el fin de brindar seguridad a los habitantes y visitantes que asistan a este recinto. Explicó que se tienen aproximadamente 2.000 elementos pertenecientes a la SS y PC y otros organismos, quienes laborarán en 85 vehículos, 47 motocicletas, 6 ambulancias, 7 grúas, 4 vehículos blindados, 2 unidades de ataque rápido, 2 unidades médicas, una torre skywatch y 10 torres fijas. Además, se implementan recorridos pie-tierra al interior, mientras que en el exterior se integran células mixtas cubriendo la periferia del lugar. Todo esto reforzado mediante el monitoreo del C4I. San Cristóbal de las Casas es considerada una de las ciudades más bellas de México por su armónica composición urbana. Descubre sus impresionantes edificios y calles de estilo barroco y la esencia de los pueblos indígenas. Adéntrate en la belleza que enmarcan las grutas de Rancho Nuevo y disfruta de sus demás atractivos turísticos. Además de la belleza del Arco Tete, un arco de piedra por el que cruza un río en cuyo interior hay estalactitas. En este lugar podrás disfrutar de paseos en bicicleta, a caballo o en caminata y llegar al mirador de la cima del arco en donde puedes aventarte de la tirolesa o escalar muros de más de 40 metros de altura. Los andadores de este pueblo mágico te llevan a un recorrido donde encontrarás la unión de varias nacionalidades. Y por las noches el jazz, los poemas y los grupos urbanos se unen en una agradable convivencia. El 45% de la población de este municipio provienen de comunidades indígenas, quienes aún conservan lenguas maternas como Zotzil y Zeltal. Gracias a la responsable participación de la ciudadanía que realiza su denuncia a través del aplicativo para celulares de ciudadano vigilante, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Municipal de Ococingo y Villaflores detuvieron a seis personas por el delito de roba. En estas acciones se recuperó un televisor, tres estereos para autos, dos cilindros, una bomba de agua, una bocina reproductora y dos bicicletas. Cabe destacar que dos de los delincuentes cuentan con antecedentes penales por el delito de robo de vehículos, mientras que el resto se presume que pertenecen a una banda delictiva denominada Los Morales. Los faltobillejes de seguridad y vigilancia realizados en el municipio de Marqués de Comillas permitió que elementos de la SSIPC detuvieran a una persona por delitos contra la salud. Este fue sorprendido en el tramo carretero Pico de Oro a Río Sarinas, transportando una bolsa con un kilogramo de presunta marihuana. Sin embargo, los datos de inteligencia policial indican que al parecer está involucrado en el homicidio de una persona de sexo femenino de 42 años y una menor de 8 años de edad. Ocurrió el pasado 26 de octubre del presente año en el municipio de Bregués de Catazajá. Por otra parte, gracias a las acciones ejecutadas dentro del operativo Antipandillas en la región Soconusco, elementos de la Policía Estatal Preventiva Especializada y Municipal de Tapachula, Suchiate, Ciudad Hidalgo y Huehuetán recuperaron semovientes y detuvieron a 5 personas, entre ellos 3 originarios de Guatemala. Estos fueron sorprendidos en presuntas acciones de narcomenudeo y amedrentado trassegunte sobre la vía pública, por lo cual al abordarlo se les aseguró diversos envoltorios y piedras de al parecer marihuana y cocaína y un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial abastecida con 8 cartuchos útiles y 3 percutidos. Además de que de acuerdo al sistema Plataforma México, uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia en agravio de un comerciante en el país de Guatemala y otro más presentaba tatuajes alusivos a la banda delictiva denominada Mara Salvatrucha 13. Dando respuesta a la denuncia ciudadana sobre personas realizando disparos al aire con arma de fuego, elementos estatales y municipales de Ocosingo, playas de Catanzajá y Suchiapa, detuvieron a 4 personas a quienes les aseguraron 4 armas de fuego calibre 38mm, 2 cargadores y 36 cartuchos útiles de los cuales no comprobaron la legal importación, además de que el arma de 9mm es de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana te apoya. Si necesitas transportar dinero en efectivo en grandes cantidades para realizar alguna transacción bancaria, puedes solicitar el apoyo de seguridad gratuito de tu casa de banco y viceversa. Llama al 6177020 ext. 1600 y 16423. Asimismo te invita a ser muy cuidadoso a fin de evitar un posible delito en tu contra. El servicio es en todo el Estado. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Como cada semana, ya saben, me puse a buscar información relevante de su interés y vea. El gobernador Manuel Velasco Cuello recibió en la capital de la entidad al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para inaugurar el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, Belisario Domínguez, el cual es de 120 camas sensables y 70 no sensables. Asimismo, visitaron el municipio de Jiquipilas para supervisar la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo. El mejor aliado para combatir la corrupción es la sociedad. Eso lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Villanabarca, al informar los resultados obtenidos el pasado mes de noviembre mediante el programa Cero Corrupción. Detalló que se recibieron 77 denuncias de funcionarios de esta institución por faltas a su servicio, por excederse en sus funciones, presuntos actos de corrupción, desacato de una orden, extravío de un bien, entre otras. Lo que concluyó en la destitución de nueve elementos, la suspensión de 12, 8 amonestaciones privadas, una renuncia voluntaria y 3 absueltos por no encontrarse responsabilidad. De esta forma concluimos el resumen informativo de esta semana, pero recuerda que el próximo viernes tiene una cita con nosotros. Si desea conocer más información, síganos a través de nuestras diversas redes sociales en Facebook, YouTube, como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en Twitter como arroba SSPC-Chiapas. Pero antes de despedirnos, esta semana detrás del uniforme, le presentamos la historia de un elemento de esta institución, quien desde hace generaciones en su familia son los encargados de elaborar roscas de azúcar, un dulce típico en las fiestas de Chiapas de Corzo. Él es el agente Luis Fernando. Mi nombre es Moisés Sánchez y recuerda prevenir, es vivir con seguridad. La roscas de azúcar. La roscas de azúcar. ¿Qué pasa, Germán? Ya está. Las roscas, este, es elaborada por azúcar, azúcar blanca. Lo difícil y laborioso es de que tenemos un tiempo disponible para hacerlo. O sea, nosotros, si nos gana la miel, se hace duro y ya no se puede hacer nada. A los diez años me empezó a enseñar mi abuelita. Y este, y va de generación en generación por la familia. Nosotros, mi prima, mi tío, nosotros elaboramos las roscas. Se decora y se pinta con pinturas de productos de pastel. Lo quiebran y lo comen. Cuando estábamos haciendo lo de Todos Santos, hacemos figuritas pequeñitas como grandes. Vienen los niños, a veces ni lo piden pintado. Ahí nada más lo van comiendo porque es así. Se hace roscas, lo que es la canastita y el cristo. Tío, termino esto para llevarlo al mercado. Vendo. La elaboramos y la entregamos al mercado para que ahí lo vendan. Las personas pasen a comprar para que le den vista a las ramas. Hace años existían los carteros. Ellos se encargaban de llevar los mensajes a la familia. Mi trabajo casi es lo mismo, como estafeta. Yo entrego documentos, oficios, pero para el gobierno. Me dicen estafeta. La importancia que tiene entregar documentos, oficios, es que tengo que entregar a la persona que va dirigida. El ser policía es algo orgulloso para mí y para mi familia. Me gusta mi labor que hago y como estafeta, pues igual la confianza que me da mi jefe para entregar los documentos. Muy, muy valioso para nosotros de no entregar o confundirnos por la información que trae. Desde hace 15 años soy policía, un año estuve en educación vial y llevo 14 años como estafeta. Mi nombre es Luis Fernando Toledo Escobar, orgullosamente policía.